vean el tiradero de toboganes que hay aquí esto es lo que antiguamente fue el ex parque uno de los parques acuáticos más famosos del mundo el rollo y aquí es que no es una aclaración yo estaba grabando con mi cel y ya se le acabó el almacenamiento y no me di cuenta hasta dónde grabé entonces les voy a repetir estas tomas vean aquí estos dos toboganes venían y desembocaban a esta especie de alberquita o sea cuántas personas no bajaron por esas escaleras y se metieron en esta especie de mini chapoteadero y si nos metemos por aquí estamos a todos los que dan los toboganes de este ex parque vamos a ver si me puedo intentar nada más voy a poner mi pie a ver qué tan fijo está y vean esto está muy muy fijo vean esto los toboganes del ex parque acuático el rollo el cual sigue abandonado hoy en día es que no me quiero subir porque no me fío pero me subiré a los toboganes tú qué dices no verdad mejor no porque miren aunque esto se siente muy firme llevan y si hemos abandonado y no me quiero fiar mucho de estos toboganes y pues vamos a ver si hay entrada con permiso para ver lo que es la alberca de olas que ya remodelaron está más allá pero nada más quería grabarles que esto sigue en la actualidad completamente abandonado y acá pues acá están los toboganes que desembocaban en esa alberquita entonces vamos a ver si hay entrada con permiso para ir a visitar la alberca de olas que está hasta allá entonces pues soy Ale y nos vemos gracias